Ciudad de México, casi desde la apertura del mercado internacional de divisas, el peso mexicano mostró fortaleza en sus operaciones del domingo, sin embargo, después de las declaraciones de José Antonio Mid y Ricardo Anaya, en el sentido de que la ventaja de López Obrador parecía irreversible, la ganancia del peso frente al dólar se apuntaló, aunque en la primera hora de operaciones del mercado de Tokio la paridad peso dólar no registró grandes variaciones, al filo de las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, la divisa americana comenzó a ceder terreno a la moneda nacional. Sin embargo, había una fuerte resistencia a la baja del dólar y la ganancia del peso no podía llegar al 1%. Luego de que Mid declarara que la ventaja de López Obrador parecía irreversible, se apuntaló la ganancia del peso frente al dólar. Foto, reforma. Fue hasta que José Antonio Mid, candidato presidencial de PRI, y más tarde Ricardo Anaya, candidato del PAN, reconocieron que las tendencias de las encuestas de salida favorecían ampliamente al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cuando la ganancia del peso rompió la barrera y el dólar bajo 1,34%, respecto al cierre previo. De esta forma, la cotización del dólar en el mercado internacional de divisas se ubicó en 19,6406 pesos, contra 19,9078 del viernes, con información de reforma, en esta nota, elecciones 2018 Ciudad de México Peso mexicano Andrés Manuel López Obrador